¡Hola! Bienvenidos a nuestro restaurante. Aquí tiene el menú. Vaya, deme esta pizza a pepperoni. ¡Claro! Aquí tiene. Gracias. ¡Qué pequeña elección! No me gusta nada. ¡Vaya! Justo lo que necesito. Quiero esta pizza. ¡Oye, yo también quiero uno! La pizza estará en un segundo. Aquí está. No es justo. Yo también quiero pizza de chocolate. Pero tú pediste la de pepperoni. Ok. Bueno, como sea. Vaya, son M&M's. Y galletas Oreo y ositos de mermelada. Esa pizza se ve deliciosa. Eso es seguro. No es nada, no es nada. Quiero probar un pedazo. De ninguna manera. Es mía, devuélvela. Me encanta el chocolate. Invítame un poco. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Arruinaste mi pizza. Chicas, tengan cuidado. Hubieras pedido la tuya. Suficiente. Tengo un castigo para ustedes. Vaya, ¿dónde estamos? Parece que es un desafío. ¡Oh, mira esto! ¿Qué es? Espero que no explote. Huele bien. Parece que es de chocolate. ¡Mmm, delicioso! Tiene un sabor explosivo. ¡Imposible de parar! Quiero más y más. Ojalá pudiera probarlo también. No, es todo mío. Vaya, te lo comiste todo tan rápido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Escucho un cronómetro. ¡Es una bomba de verdad! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Hola a todos. Escuché que alguien estaba pidiendo ayuda. No se preocupen. La salvaré. Tengo una cinta especial. Eso es. Ahora están a salvo. Oh, ¿qué es esto? Me pregunto qué tan pronto va a explotar. No entiendo. Pero creo que hay que darse prisa. ¡Vamos! Te romperé. Oh, no. Creo que lo malogré. Bueno, mi trabajo ha terminado. Adiós. Vaya, se fue volando. Mari, ¿qué hacemos con la bomba? Sin pánico. Tengo un plan. Sé lo que necesita. ¿Tal vez esto? Eso no va a ayudar. ¿Y qué hay de esto? No, sácala de aquí. Qué aburrida eres. Oh, lo encontré. Esto definitivamente debería ayudarnos. Voy a romper estos cables. Pero hay tantos. Solo necesito cortar uno. Mari, por favor. Adivina el correcto. Sí, funcionó. Listo. ¿Estamos a salvo? Eso creo. Oh, no. El tiempo fue más rápido. ¡Oh, no! Espera. Estamos cubiertos de chocolate. Genial. ¿Quién de nosotras comerá más chocolates? Por supuesto que yo ganaré. Empate. Fue genial. ¿Abrimos? Abrimos. Vaya, estoy tan feliz. Es un nuevo iPhone. ¡Guau! Yo también tengo uno. Es el mejor regalo. ¿Tenemos dos iPhones idénticos? No lo sé. Hay que comprobarlo. Vaya, es tan cómodo. Y tiene muchas aplicaciones. Pero ¿por qué no funcionan? Algo anda mal. Vaya, es chocolate. Nunca había probado algo así. ¡Delicioso! Vaya, si tienes el de chocolate, entonces yo tengo uno de verdad. ¡Genial! Ahora puedo tomarme un selfie. ¡Sí, buena idea! ¡Sonríe! Oye, vete. Estás arruinando mi foto. Ya vas a ver. Voy a vengarme. ¡Soy tan linda! ¡Oh, no! ¡Mi iPhone! ¡Te lo mereces! ¡Me asustaste! A ver, ¿dónde está mi iPhone de chocolate? Ojalá esté bien. ¡Oh, no! ¡Mi nuevo teléfono! ¡Está roto! ¡Ya no puedo tomarme fotos! Tengo una idea. Oye, Mari. ¿Quieres intercambiar? Vaya, claro. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Está roto. Chelsea me engañó. ¿Qué? Y también se está comiendo mi iPhone de chocolate. ¡Dámelos! ¡Me mentiste! Solo queda un pequeño pedazo. Vaya, ¿un cargador de chocolate? Dudo que esto ayude, pero puedo intentarlo. ¡Guau! Ahora puedo comer este iPhone... ¡Por siempre! ¡Vaya, qué suerte tiene Mari. Envídiame en silencio. Mmm, delicioso. ¿Tal vez yo también pueda arreglar el mío? Voy a probar. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eso fue una mala idea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu cabello! Yo primero. ¡Guau! ¡Vaya, un fin de sorpresa! ¡Genial! ¡Y hay muchos! ¡Woohoo! ¡Yo también tengo seis! ¡Guau! ¿Qué? ¿Tú también? Veamos quién tiene los de chocolate y quién tiene los de verdad. ¡Sí, tuve suerte! ¡Tengo los de chocolate! Mmm, delicioso. ¡Me encanta! ¡Y hay tantos dulces adentro! ¡Se ve muy sabroso! ¡Guau! ¡Yo también quiero! ¡Quiero! ¡Tengo Kinder sorpresa también! ¡Mmm, huele delicioso! ¡Oh, qué asco! ¡Había un huevo de verdad dentro! ¡Te lo mereces! ¡No es justo! Espero que el próximo sea de chocolate. ¡Aquí vamos! ¡Qué asco! ¡También hay una yema! ¡Eso se ve horrible! ¡Esta es la peor ronda! ¡A mí me gusta! ¡Después de todo, tengo Kinder! ¡Oh, mira qué lindos ositos de goma! ¡Vaya! ¡Este tiene bolitos de chocolate! ¡Fantástico! ¡Yo también quiero comer quinta sorpresa de verdad! ¡Chelsea, ¿me dejas probar uno, por favor? ¡No! ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Chelsea, eres muy codiciosa! ¡Tengo una idea! Voy a hacerte una pequeña broma. Tal vez no se dé cuenta. Y así aprenderá a compartir con sus amigas. ¿Qué tendrá el siguiente? ¡Alto! ¡Qué sabor tan desagradable! ¿No te gustó? Pues de tú. Ya vas a ver. ¡Toma esto! ¡Oh, qué asco! ¡Mi cara está embarrada de huevo! ¡Tu broma no funcionó! ¡Qué asco! ¡Toma! ¡Tienes que comerte todos tus huevos! ¡Oh, no! Está bien, tengo que hacerlo. Aunque tengo una mejor idea. Voy a cocinarlos. ¿Qué estás haciendo? Cogemos un huevo. ¡Oh, vaya! Lo rompemos. Y hacemos huevos fritos. ¡Huelen delicioso! ¡Vaya, eso se ve muy bien! ¿Puedo probar? ¡Claro que no son míos! ¡Oh, está bien! ¡Un truco de cocina! ¡Vaya, qué alto! Tengo una idea. ¡Aquí tienes! ¡No! Creo que así está mejor. ¡Oh, no! ¡Están arruinados! ¡Ya no quiero más! Empiezo yo. ¡Vaya, un combo de McDonald's. ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Tengo lo mismo! ¡Probaré primera! ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo. ¡Tengo Coca-Cola de chocolate! ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Vaya, un combo de McDonald's. ¡Y dentro hay un montón de dulces! ¡La combinación perfecta! ¡Yo también quiero! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy empapada! ¡No! ¡Qué tal la ducha de Coca-Cola! ¡No es gracioso! ¡Vaya, qué pena que te quedaras sin Coca-Cola! ¡Patatas fritas de chocolate! ¡Fantástico! ¡Quiero probarlas todas a la vez! ¡Increíble! Podría comerlas por siempre. ¡Incluso la caja es comestible! ¿Qué? ¿Bromeas? ¡Oh, me has engañado! ¡No es comestible! ¡Y me quedé sin patatas! ¡Y sin Coca-Cola! ¡No te desanimes! ¡Toma! ¡Vaya, muchas gracias! ¡De verdad es muy sabrosa! ¿Qué comida te gustaría probar? ¿Dónde estamos? ¡Parece un buen momento para un desafío! ¡Y yo empiezo! ¡Tengo un emoji sonriente! ¡Vaya! ¡Una pila de Puppets brillantes! ¡Eso es genial! ¿Genial? ¡Esa no es la palabra! ¡Es hora de aplastarlos! ¡Y calmarnos un poco! ¡Qué extraño! ¿Por qué son tan suaves? ¡Y huelen delicioso! ¡Exacto! ¡Son de mermelada! ¡Qué son tantos! ¡Puedo comerlos todos a la vez! ¡No puedo detenerme! ¡Son muy deliciosos! ¡Exacto! ¡Parece que paró! ¡Probablemente nos dejó uno! ¡Hay que probarlo! ¡Aléjense! ¡Es mío! ¡Oye, duele! ¡Oh! ¡Es hora de averiguar qué tienes tú! Parece que es algo muy suave. ¡Oh, no! ¡Son gusanos vivos! ¡No voy a comerlos! ¡No, no quiero! ¡No te preocupes! ¡Se fueron volando! ¡Volando! ¡Están encima mío! ¡Ayuda! ¡Quieren comerme! ¡Creo que nos va a ayudar una aspiradora! ¡Oh! ¡Queda uno en tu cara! ¡Parece un bigote! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ups! ¡Se quedó atascado! ¡Oye, devuélveme la aspiradora! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Pero mira los labios de Diana! ¿Estás bromeando? ¡Entonces, por qué no saborear un poco de los gusanos? ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Están asquerosos! ¡Oh, vamos! ¡No grites! ¡Mira lo que tienes en la caja mejor! ¡Parece que tengo algo! ¡Misterioso! ¡Espero no convertirme en rana! ¡O en un gusano! ¡No siento nada! ¡Me siento igual que antes! ¡Es raro! ¡Oh, no! ¡Me está pasando algo! ¡Chicas, ayuden! ¡Parece que esa poción me redujo! ¡Ahora soy del tamaño de su mano! ¡Está bien! ¡Te voy a levantar! ¡Miren qué linda! ¡Hey! ¡Pequeñita! ¡Oye, muerdes! ¡Qué dolor! ¡Bueno, está bien! ¡Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña! ¡Vas a luchar con una serpiente! ¿Crees que la tengo miedo? ¡Voy a combatirla en dos golpes! Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? ¡Ya lo estoy ganando! ¡Toma esto! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¡Vaya! ¡De verdad ganó! ¿Y ustedes qué creen? ¡Fue una pelea genial! ¿Ya vieron lo fuerte que soy? ¡Esa vez tengo algo delicioso! ¡Así que abriré primero! ¡Vaya! ¡Es mi batido favorito! ¡Me encantan estos! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de beber! ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? ¡Tonta botella! ¡Oh, vamos! ¡Cómo no entiendes! ¡Déjame enseñarte cómo se hace! ¡Pero! ¡Tú! ¡Bueno, toma! ¡Hey! ¡Es una broma! ¡No te lo daré por nada del mundo! ¡Puedo beberlo sin ti! ¡Qué tacaña eres! ¡Bueno, no importa! ¡Te daré una lección! ¡Sabrás cómo no compartir con tus amigas! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ahora estoy empapada! ¡Aunque podría haberme tomado todo! ¡Pensé que éramos amigas! ¡Deja de quejarte! ¡Que Diana abra su caja! ¿Qué? ¿Pescado? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no sea nuestra! ¡Apesta! Pero tienes que comerlo de todos modos. Así que empieza. Yo lo sé. Bueno, probaré. ¡Es horrible! ¡No! ¡Esto está por encima de mis fuerzas! ¡No va a funcionar! ¡No voy a comerlo! ¿Cómo que no? ¡Tienes que hacerlo! ¡Son las reglas! ¡De acuerdo, lo haré! ¡Tengo que hacerlo más rápido posible! ¡Listo, terminé! ¡Qué asco apesta! ¡Oye, deja de reírte! ¡Abre tu caja! ¡Con mucho gusto! ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. ¡Miren! ¡Los dulces ahora crecen en mi piel! ¡En todas partes! ¡Qué genial! ¡En serio! ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Genial! ¡Oh, mira! ¡Ahora yo también tengo dulces! ¡Diana, ¿quieres? ¡Vamos! ¡No, gracias! ¡No voy a comer su acné! ¡Yo abriré primero! ¡Creo que otra vez tendré algo delicioso! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Es un iPhone nuevo! ¡Y qué bonitas fotos puedo hacer! ¡Yo también quiero! ¡Déjame tomarme fotos! ¡Aléjate! ¡No arruines mis fotos! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Déjame tomarme una foto! ¡Dejen de jugar! ¡Ahora es mío! ¡Oye! ¡Cómo te atreves! ¡Devuélvelo! ¿Qué han hecho? ¡Mi nuevo teléfono! ¡Oh, no! Creo que lo malogramos. Y es mi culpa. ¿Cómo pudieron? ¡Ahora mi teléfono está roto! Bueno, creo que me toca abrir. ¡Qué extraño! ¿Por qué está vacío? ¡Veamos qué hay! ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! ¡Listo! ¡Tampoco me gusta este animal! ¡Vamos, sal de aquí! ¿Y por qué yo? ¡El sapo es tuyo! ¡No quiero comerlo! ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? ¡Entonces yo seré una princesa! ¡Hay que comprobarlo! ¿Qué pasa con ti? ¿Qué tal el príncipe? ¿Qué tal el príncipe? Bueno, parece que es mi turno. ¡Guau! ¡Es un sombrero! ¿Y qué voy a hacer con él? ¡Ni idea! ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... ¡Piedra! ¿Piedra? Extraño. ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! ¡Y no solo chocolate! ¡Un chocolate muy sabroso! Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? ¡Hay que averiguarlo! ¡Oye, funcionó! ¡Ahora tengo un teléfono de chocolate! ¡Y es muy sabroso! ¡Entonces el sombrero es muy útil! Pero, ¿se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. ¿Y volverá a la normalidad? ¡Hay que intentarlo! ¡Oh, vaya gracias! ¡Me salvaron! Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! ¡Quiero comerme todo el frasco! ¡Oh, lo siento, Clarice! ¡No fue mi culpa! ¡Oh, qué tal! ¡Oye! ¡Eso no significa que tienes que tirármelo a mí! ¡Oh, vamos! ¡No te enfades! ¡Solo estoy queriendo comer esto! ¡Estoy segura de que estará delicioso como siempre! ¡Yo también quiero! ¿Quieres? Pero no lo tendrás. ¡Es mío! ¿Quedo un poco en mi nariz? ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vemos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. ¡Oh, no! ¡Mi mano se ha quedado atascada! ¡Eso te pasa por glotona! No se rían. Mejor ayúdenme. Vamos, Clarice. Ayúdame. ¡Eso intento! ¡Adelante! ¡Podemos hacerlo! ¡Tira ya! ¡Genial! ¡Ahora tenemos un montón de Nutella! ¡Hay que comerlo rápido! ¡Estoy bien! ¡No se preocupen por mí! ¡Estoy viva! ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? ¡Oh, tengo más chocolate! ¡Puedo comerlo directamente de mi mamá! Bueno, mientras tanto, descubriré qué me espera a mí. Por eso que algo apestoso. ¡Oh, no! ¡Queso azul! ¡Por favor, no! ¡Desafortunadamente, tendrás que comerlo! ¡Pero no quiero! ¡Por favor, piedad! ¡Es tan frío! ¡Menos palabras, más acciones! ¡Vamos, muerde ya! ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? ¡No puedo tragarlo! ¡Es demasiado asqueroso! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Genial! ¡Ahora hay que ver qué me espera a mí! ¡Creo que es hora de irnos! Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. ¡Tenemos que abrir estas cartas! ¡Oh, ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡No! ¡Ok! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo lameré. Quería comerla. Soy la más hartuda hoy. Aunque tengo una idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Puedes comerla! Tal vez no pueda morderla, pero puedo lamerme la parte más deliciosa. ¡No me dejaste nada! No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto, mi baba está dulce. ¡Vale! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! ¡Es como si un perro me hubiera lamido la boca! ¡Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! ¡Es hora de abrir! ¿Puedo hacerlo yo esta vez? ¿Veamos? ¡Oh, no! Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. Hay que comprobar. ¡Auch! ¡No! ¡Es una lástima! ¡Es de verdad! ¡Qué horror! ¡Es una espina! ¡Sé cómo ayudarte! ¡Tengo un par de curitas aquí! ¡Justo lo que necesitas ahora! ¡Gracias, Jack! ¡Eres un verdadero caballero! Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No la tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¡Oh, no! ¿Y yo morderlo? ¡Qué terrible! ¡Sí, qué mala suerte! Además, vas primero. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¡No! ¡Tú! ¡No tú! ¡Vamos, pelean como niños! ¡Es tuyo! ¡No tuyo! ¡Suficiente! Voy a resolver su problema rápido. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, buena idea! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Gané! ¡Vas tú, Jack! ¡Qué doloroso! ¡Pobre Jack! ¡Vamos, solo era una broma! ¡De hecho, mi lengua no era de verdad! ¡Es una broma tonta! ¡Tienes que lamerlo de verdad! ¡Está bien, está bien! ¡Lo probaré! Aunque, ¿para qué arriesgarme? ¡Tengo una mejor idea! ¡Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo! ¡Así definitivamente no tendrá espinas! ¡Y ten cuidado la próxima vez! ¡Lo siento! Bueno, ahora sí puedo lamerlo. ¡Con seguridad! ¡Y tú puedes morderlo! ¡Dámelo, lo probaré! ¡Es asqueroso! ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? ¡No fui yo! ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. ¡Hay que ver! ¡Oh, eso es lo que temía! ¡Es un pescado apestoso! ¡Qué asco! ¡Qué terrible! ¡Bueno, veamos las tarjetas! ¡Oh, no! ¡Tengo que lamerlo! ¡Bien! ¡No haré nada! ¡Suerte para mí! ¡Auch! ¡Eso dolió! Bueno, ¿qué importa? ¡Yo tendré que morderlo! ¡No! ¡No estoy de acuerdo! ¡Tienes que hacerlo! Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. ¡Vamos ya! ¡Te voy a ayudar! ¡Mucho mejor! ¡Asqueroso! ¿Cómo te atreves? ¡Me voy a vengar! ¡Aquí! ¡Come tu pescado! ¿Qué hiciste? ¡No estaba preparada! ¡Voy a vomitar! ¡Qué olor tan desagradable! Pero eso no es todo. Aún queda la mitad del pescado. Déjame en paz. ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué lo hiciste? Bien, abrimos. ¡Vaya, qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! ¡No tan rápido! Primero las tarjetas. Sí, aquí están. ¿Abrimos? ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien! ¡Voy a comer! ¡A mí no me tocó nada! ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque puedo probarlo igual. ¡Está delicioso! Podría comerme todo el pastel. Mantén tus manos alejadas. Aquí vamos. ¡Oye, más despacio! ¡Déjame un poco! ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! ¡Tienes que compartir! Oye, ¿qué haces? ¡Oh, tengo pastel en la nariz! ¡Genial! ¡Tenías razón! ¡Es increíble! ¡Oye, Samantha! ¿Puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Ahora estoy cubierta de pastel! ¡Suficiente! ¡Ya verán! ¡Oye, espera, no! ¡Ay, ¿qué haces? ¡Yo creo que es delicioso y divertido! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Oh, no! ¡Parece que esto no sabrá delicioso! ¡Es terrible! ¡Veamos nuestras tarjetas! ¡Oh, no! ¡Tendré que morderlo! ¡Bien! ¡No me tocó nada! ¡Entonces yo tendré que lamerlo! Bueno, no es tan difícil si me tapo la nariz. Realmente no da tanto miedo. ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! ¡Jack, ahora tú! ¡No, no puedo comerlo! ¡Es desagradable! ¡Pero tienes que hacerlo! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Asqueroso! ¡Finalmente aire fresco! ¡Ni lo digas! ¡Oh, no! ¡No, lo siento! ¡Oh, no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Veamos juntos! ¡Genial! ¡Goma de mascar! ¡Sí, ahora queda abrir las cartas! ¡Qué tengo yo! ¡Oh, ni siquiera puedo comer! ¡Ok! ¡Yo podré masticarla! ¡Genial! ¡No! ¡No! ¡Lamer! ¡La goma de mascar no se lame! ¡Se mastica! ¡Ok! ¡Tú vas primero! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Espero que esté muy sabroso! ¿Para qué perder el tiempo cuando puedo lamerla toda? ¡Bingo! ¡Dónde está! ¡Definitivamente sabrá mejor así! ¡Oye! ¡La vas a arruinar todo! ¡Dámelo! ¡Ahora está toda babiada! ¡Pero fue delicioso para mí! ¡No me la comeré! ¡Es asquerosa! ¡Oye! ¿Y yo qué tengo que ver con esto? ¡Terrible! ¡Estuvo muy gracioso! Puedes encontrar más desafíos geniales y divertidos en nuestro canal. Así que suscríbete y no te olvides de dejarnos un me gusta. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao!